¡Muy buenas a todos! Aquí el Ibaba B8 Games, un video de... ¡Dangarón P2! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior chicos Lo que hicimos fue tener, creo, dos tiempos libres con Koizumi Creo que sí, es que no me acuerdo muy bien que hice en el capítulo anterior Tiene 5 días desde que no fue, pero juraría que sí Y evolucionó, digamos, su última fase, mi mascota ¿Qué ocurrió cuando evolucionó al máximo? Pues vayan a ver el capítulo anterior Pero solo tengo que decir que... Lo que hizo, lo que ocurrió cuando evolucionó Siempre pasa, o al menos eso me dijeron en los comentarios Pero no sé si me lo dijeron en plan para que no me sintiera mal Pero me dijeron que siempre pasa Así que pues nada, vamos a continuar como si nada hubiera pasado ¿Saben? Tengo que estar tranquilo porque siempre va a ocurrir eso De hecho eso, quiero checar la mascota Pero dudo la verdad que haya crecido Porque no tiene nada desde que... Sí, sí, no, olviden lo que iba a decir Pero bueno, vámonos Teníamos... Bueno, teníamos... Mi personaje quiere ir a jugar el arcade ese Así que vamos para allá Y en lo que vamos para allá, chicos Quiero pedirles una disculpa por no haber subido Danganronpa 2 el día de ayer De hecho, el día de ayer no subí nada ¿Qué ocurrió, Alibaba? Que lo que pasó, chicos, fue que grabé Yu-Gi-Oh! y Pokémon pero sin audio Sí, y ya con eso me desanimé y ya no tenía ganas de grabar, la verdad Así que por eso, chicos, ayer no subí nada Vale, vamos a darle un regalito al recién nacido Su Baby Shower Vamos a darle un zumo de coco para iniciar bien el día Claro que sí Joder, qué tierno Vale, ya está Tiene uno de esperanza Va a ser uno de desesperanza Ya con eso deberíamos de mantenerlo relativamente bien Porque si le suben uno de desesperanza Le doy otro regalo Le baja cero y va a tener dos de esperanza Y así Sí, deberíamos de tenerlo ya controlado, la verdad Vale Creo que tengo que ir para acá, ¿verdad? ¡No, Juisame! Quería hablar con ella ¡No, me jodas! ¿Qué pasó, Alibaba? ¿Por qué ese grito de loco? De que... Ah, lo que siempre digo del Steam Que no sé qué presiono Del mando y sale un panel del Steam Que me jode un montonazo Vale, ahí está ¡Koizumi! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Hinata! ¡Koizumi! ¿Qué haces aquí? Bueno, la verdad es que... He jugado al arcade Y ahora tengo ganas de matarte Quería sacarle una foto al océano por la noche El océano de noche ¿Eso no podría ser peligroso? Ve con cuidado Claro, no te preocupes Hasta luego Parecía bastante... Amable Normalmente me hubiese dicho algo como ¡No es asunto tuyo! Es lo que tiene estrechar lazos, compañero Pasaste dos tiempos libres con ella Ya tienes tres fragmentos de esperanza Obviamente ya empiezan a... Hacerse amigos Y es amable contigo Así funciona la vida Te haces amigo de alguien Y te empieza a tratar bien No empieces como... La pobre Mikan Que piensa que todo el mundo lo trata mal La trata mal No, no, no Así no funciona la vida, compañero Vale Vamos al parque Y a ver el walk Y... A ver qué ocurre En teoría sí es aquí, ¿no? O sea, aquí está la máquina Pero aquí me manda la historia principal Me refiero Sí Bueno Ya he llegado Te veo todo el mundo Pero bueno Si el juego resulta ser peligroso Simplemente dejaré de jugarlo Y ya está Bueno Vamos allá Este con Chizumai Como que sería malo En los juegos de sigilo, ¿no? Muy mal espía Uno de los dos Creo que debería jugar Almas un poco Con calma Me planteé enfrentarme No, perdón Me planteé enfrente de la máquina recreativa Es que aparte lo leí con otra... Con otro significado No es en plan de me planteé En plan de me planteé De quedarse ahí Sino que yo lo leí con el otro significado De me planteé Para empezar se lee diferente Pero lo leí en ese significado No sé por qué Y la pantalla se encendió automáticamente Mirando a la pantalla Puse mi mano en el joystick Vamos allá Aviso Este juego no es una obra de ficción Cualquier parecido con la realidad Es puramente intencional Te va a mostrar en plan A alguien de la isla matando, ¿no? Supongo Este juego Tiene una ambientación extraña Y algo retro Me pregunto ¿La persona que controla a Monokuma Será alguien mayor? Da igual Debería empezar ya Empezará en cuanto pulse la tecla Start ¿Verdad? Que empiece Tuilic Syndrome Caso de asesinato Por favor Pulsa la tecla Esc Start ¿En serio voy a jugar yo? Segundo día ¿Qué pasó con el primero? Nunca lo sabremos Vaya ¿Qué tarde es? Puede llegar tarde la reunión Todos estarán esperándome Tengo que darme prisa Si llego tarde Todos me odiarán ¿Qué debe? No, perdón Deberían estar esperándome en la clase 1A Algo así me imagino su voz En plan la típica La típica Chica Cute Del colegio No sé Es que en mi mente fue diferente Y ya está Obviamente en mi voz No fue para nada Lo que tenía en mente Porque yo no tengo voz Cute De mujer me refiero En la clase 1A Dijo ¿Verdad? Aquí puedo entrar Sí Vaya, ya era hora Llegas tardísimo ¿Dónde? ¿Dónde te estabas escondiendo? Lo siento Lo siento mucho No os enfadéis No estamos enfadadas Tú date prisa Y ven aquí Vale Debe ir a hablar con Chica B ¿Se imaginan que en verdad Si se hace ese nombre? ¡Eh, Chica B! ¡Ven pa' acá! Que te quiero contar un secreto ¿Qué dice? ¿Pero qué? ¡Ah, que da igual! Vale, solo le voy a hacer Voz de mujer a mi personaje Nada más ella se merece Tener mi voz Pero con Chisume Que estoy súper alta, ¿no? ¿Y por qué no puedo hablar con... ¿Dónde está Chica B? He acabado de limpiar hace nada Así que ya no necesito la escoba ¿Que no puedo hablar con Chica B? ¡Ah! ¿Qué? Chica A ¿Qué tal vas de ánimo hoy? Pues de momento bien ¿Quién es Chica B? Vale, ya Gracias Nos hemos reunido aquí Porque tenías algo importante Que decir, ¿verdad? ¿De qué se trata? Obviamente Es algo relacionado Con el incidente de ayer Eh, habéis leído el periódico, ¿no? Ya ¿Qué? ¿Qué periódico? Dios, qué lenta eres, Chica Me refiero al periódico de hoy La edición de la tarde Este ¡Este! Léelo, anda 8 de julio Sobre las 6 de la mañana El conserje de la academia El conserje de la academia XX Empezó su jornada laboral Y descubrió el cuerpo Inerte de un estudiante De secundaria En la sala de música Del segundo piso La chica había sido golpeada En la cabeza Con un objeto contundente Y ella estaba muerta Espérate Del segundo piso Parece que el asesino Rompió una ventana Para escapar Pasándose en el Modus operandi Las autoridades Afirman que alguien Podría verse Colado en la academia Para cometer el crimen Es que lo leí En plan Sin prestarle mucha atención Pero después Cuando dijo Espérate El segundo piso Porque dijo algo En el baño Pensaba que iba a ser La de Maison O del Langarompa 1 No sé Pensaba que iba a ser Una historia De algún personaje Por eso dije Espérate Pero bueno La verdad Me sorprendió bastante Nunca creí que llegase A salir en el periódico Dice que alguien Podría verse colado En la academia Así que Al parecer Creen que es cosa De un pervertido La verdad Es la única Pisa que tienen Ya se robaron Su bañador y todo Qué cabrón Tan enfermo y retorcido Colarse en una academia Para robar un bañador Matar a una chica indefensa Y escapar por la ventana Ahora todas Estamos en peligro Pero De verdad ¿Os parece bien todo esto? Fuimos las primeras En encontrar el cadáver Y lo mantuvimos El secreto No le des más vueltas Cualquier otro Que hubiese encontrado El cuerpo Hubiera hecho lo mismo Además No tenemos nada que ocultar Es cierto Solo encontramos un cadáver Y no se lo contamos a nadie No es delito Pero aún así Vale que tú seas Una mos Mazoca Una mosca Iba a decir Una mazoca Pero yo no pienso Meterme en este follón Por fin me han admitido En esta academia No voy a arriesgarme A que me echen por esto ¿A que no? ¿Eh? Chica D Sí Opino lo mismo Pero ¿A qué viene esto ahora? No pareces muy convencida La verdad Tengo algo que contaros Chicas Yo fui la asesina Chicas D Le pregunto ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Qué querrá contarnos? Pues pregúntale Y ya está La verdad es que yo Yo le saqué Varias fotos ayer ¿Te refieres a fotos De su cuerpo? Creía que la policía Nos haría preguntas Al respecto Así que Hice unas cuantas fotos Por si acaso Y ¿Dónde están esas fotos? Las tengo Aquí mismo ¡Ah! No quiero mirar Nos caerá Una maldición ¿Una maldición? Estúpida Las maldiciones Son una trola Tienes que deshacerte De esas fotos ¡Dámelas! ¡Eh! ¡Eh! No hagas eso Si las rompes La maldición Te he dicho Que las maldiciones No existen Lo mejor es deshacernos De esas fotos Rompiéndolas en pedazos Y tirándolas al incinerador ¡Chica D! Si tienes alguna copia En digital De las fotos Tienes que deshacerte De ellas también Vale ¡Eh! ¡Chica E! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué suenas Tan desesperada? ¡Eh! Eso no importa Lo que tenemos que hacer Es olvidarnos De todo este incidente No hemos tenido Nada que ver Y no fuimos las primeras A encontrar el cuerpo Vale va a ser Chica E la asesina Ya está Ya lo descubrí ¿Entendido? ¡Y punto! ¡Venga! ¡Vámonos a casa! ¡Se hace tarde! Cargando Muerto día ¿Qué pasó con el tercero? ¡Se murió! Vaya Que tarde se ha hecho Lo que más cuesta De ser De ser del club de tiro Con arco Es cambiarse de ropa Creo que todo el mundo Se ha ido ya En fin Me tocará Volverme sola Si no recuerdo mal El incidente Tuvo lugar Más o menos Sobre esta hora Pero tú fuiste La asesina Así que tú estás bien No te va a pasar No Jo ¿Por qué pienso En esas cosas? Supongo ¿Por qué pienso En esas cosas En momentos como este? Es que no sé ¿Por qué pienso En esas cosas? Bueno estaba bien dicho Pero yo lo sentí raro Pero bueno Tengo que quitarme El incidente de la cabeza Cuanto antes mejor No permitiré Que Lo olvides ¿Nani? No permitiré Que lo olvides ¿Quién anda ahí? ¿Dónde estás? No permitiré Que lo olvides No permitiré Que lo olvides No permitiré Que lo olvides Perdóname Lo sabía Fue la asesina Perdóname Jamás 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 Nunca te perdonaré ¿Esto cómo se supone Que nos va a incitar A matar a alguien? Solo nos están diciendo Que si mataste a alguien Vas a cargar con Una maldición Con ese Sentimiento de culpa Toda tu vida No sé Esto al contrario De incitarte a matar Siento que te aleja a matar ¡Eh chica! ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? Es terrible Es horrible De verdad ¡Ay! ¡Ay! Tiene la cabeza abierta Como un melón Como la otra vez Tiene que ser Por la maldición ¡La maldición! Todo por culpa De la maldición Por culpa De la maldición Chica E ¿Qué le ha pasado A chica E? Ve Ve A ver En la clase 1 Ve Yo no voy Ni de broma Después de que me dijeron Que tiene la cabeza abierta Como un melón Dime que no lo muestran Por favor Porque no soporto muy bien La sangre Que digamos Como que me equivoqué De lado ¿No? ¡Hostia! Porque mi barrita De vida Bueno lo de arriba Está más Agitado Son mis pulsaciones Supongo Normal entonces Que se agiten Después de que te acaban De decir que alguien Está muerto ¿Dónde Xuxas está? Ah en la clase 1 Ve Ah en la 1 Ve Clac 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 Oh pero que se viene El screamer Abajo 5 Perdí Y ya está ¿En serio Esto nos va a incitar A matar a Gaña? ¿Eh? ¿Ya está? Un momento Ha aparecido la pantalla Fin del juego Así sin más No lo entiendo No tiene sentido Ni la propia estructura Del juego Empezaba el segundo día Y después sin más Pasaba al cuarto día Porque se ha saltado El primer día Y el tercer día Eso mismo me pregunto ¿Y qué quiere decir Ese mensaje de Abajo 5? De la pantalla De fin del juego Abajo 5 ¿Qué 5 He de bajar? ¿Y cómo? ¿Pero qué demonios? No lo comprendo ¿Cómo? ¿Va a ser esto El incentivo Por 2? Así que esto es Lo que se siente Al jugar una basura De juego Ahora mismo Es una perdida de tiempo El quedarme aquí Así que debería Volver a mi cabaña A pensar Volví a mi cabaña Aturdido Y desorientado Y mientras intentaba Pensar en por qué Me sentía así de mal Me quedé dormido Sin darme cuenta ¿Más tiempo libre? Nah Ni de broma Ya pasaron los 4 tiempos libres Pero agradecería mucho Que me dieran 6 tiempos libres La vida no solo consiste En avanzar Cuando tienes algo importante Delante Nunca está de más Parar y tomarte El tiempo necesario Para pensar en ello Por ejemplo Llevo con el estómago Revuelto desde esta mañana Así que corrí al baño Nada más bajarme del tren Pero justo antes de entrar en él Se presentó ante mí Una cuestión Que debía resolver La vida puede ser así De repente Una cuestión importante Se entromete en tu camino La tan importante duda Que se me presentó Fue al ver el cartel De caballeros En la puerta del baño Porque él no es un caballero Él es un oso ¿No? A ver si dice una tontería así En realidad resistía Mis incontenibles Ganas de hacer caca Pensé en ello Desesperadamente Yo ¿Soy de verdad Un caballero? ¿Tengo clase? ¿Soy honrado? ¿Soy legal? No ¿Por qué estoy dudando? Pues claro que soy un caballero Una persona normal No aguantaría Durante 5 minutos Las ganas de hacer caca Pero un caballero Sí Lleno de orgullo Me metí en el baño Destinado a los caballeros Y lo que me esperaba era Otra pregunta importante La importante cuestión Que se me presentó Estaba en los carteles De estilo occidental Y estilo japonés Yo nací en Japón Eso desde luego ¿Pero acaso No he olvidado Lo que hace tan bella La pulcritud de Japón? ¿Tengo la suficiente Confianza en mí mismo Para hacer mi caca Al estilo japonés? Como puedes ver Hay muchísimas cuestiones Importantes Esperándote Las buenas anécdotas Del buen Monokuma No es fácil Su vida No es fácil Ser un oso Hace tanto No es ya La voz de Monokuma Que me dolió Un poquito La garganta Ahorita De hecho No sé si me habrá salido Como normalmente La hago Siento que me salió Un poquito diferente Pero bueno Que da igual Así que ya es el día Al fin Al final No he sacado nada En claro del juego Ni siquiera sé Por qué se supone Que es el incentivo Debería ser De tripas Corazón Y comentarlo Con el resto De gente Supongo que debería Ir al restaurante Y me está dando Un poquito de tos Porque creo que le tomé Mal el café Creo que tomé Más aire que café Pero bueno No hay nadie por aquí Para hablar No Está mi best waifu Aquí Esperándome No Pero si está mi oda No está Koizumi aquí Ay Si está mi waifu Buenas Siempre es la primera En estar ahí Para alegrarme El día O sea La primerita persona Que veo Nada más Comenzar el día Hola Chumiki Buenos días Hace un día genial Que bien que haya salido El sol Si no hice ese sol Se echaría a perder A perder Nada Solo estaba pensando En voz alta Así que Mejor me marcho Se echaría a perder El qué ¿Qué está pasando aquí? ¿Será que todos han jugado El juego diferente? O sea Cada quien juega Un juego diferente Maybe ¿Qué murmuras? Ibuki no murmura Por guarradas Como hacen Idai A mí me preocupan Temas más sublimes Y serios Y el problema es ¿Qué género musical Tocará Ibuki De ahora en adelante? ¿Género musical? He escapado De los sonidos Pop De los grupos de chicas Así que estoy pensando En cambiar Mi estilo musical Ah ya veo Pero no se me ocurre ninguno Es muy preocupante Hinata ¿Se te ocurre algún? Hinata Si se te ocurre alguno Me encantaría escuchar Tus sugerencias Eso ¿No es algo que No conviene decidir A la ligera? Lo leí raro Pero bueno ¿Qué tal? Pues yo creo que voy a gastar Estos dos minutos y medio Chicos que me quedan hablando Con personas Por decirlo de algún modo Al azar De manera secundaria Para ya dejar La historia principal Para el siguiente capítulo Buenos días Ayonji Es que Nanami Nunca se cansa De jugar una y otra vez Al mismo juego Va a ser como que No le he saludado ¿Verdad? No entiendo a los gamers De hecho No sé ni si quiero Entenderlos De verdad Que rarito Sois todos por aquí Todos menos Koizumi Cuando estoy con vosotros Siento como si me fuera A convertirte también En un bicho raro Claro Como tú eres Tan normal Vale Vamos a hablar con Nanami A ver que nos cuenta Buenos días Buenas Ginata Vaya Que raro que contestes Tan rápido A estas horas de la mañana Si Es que acabo de terminar Un videojuego Hace un momento Por cierto Me preguntaba ¿Alguien le está llevando Comida a Comaeda? Yo le lleve algo De comer ayer Por la mañana No sé si el resto Le habrá llevado algo ¿Te importaría Si más tarde Nos pasamos a ver Que tal está? De momento voy al restaurante Me da a mi Que ya se escapó O algo por el estilo ¿Verdad? Fue como muy extraña Esa solicitud Esa petición ¡No! Que ahí era el restaurante Pero soy tonto ¿Puedo ir yo A ver a como era? Ya me quedo la duda Así que voy a guardar aquí Voy a hacer un Save Slot Un Slot de Save Para esto Para checarlo fuera de cámaras Y si pasa algo importante Ya se los mostraré mañana O si quieren ver también ustedes Se me lo dejan en los comentarios Pues ya lo mostraré En el siguiente capítulo Ya está Vamos a seguir Hostia Ya empieza la historia principal ¿No? ¡Buenos días Ginata! ¡Buenos! Tras darle los buenos días A todo el mundo Me puse algo de comida En el plato Y me senté en la mesa Más cercana a la ventana ¿Qué te pasa Ginata? ¿Se lo vas a comer eso? Es que tú comes demasiado Wari Mira quien habla La que solo come golosinas ¿Eh? No deberías menospreciar A las golosinas Estos ositos de gominola Tienen cuatro sabores De fruta diferentes Así que seguro Que son muy nutritivos Deberías comer fruta De verdad No me parece El mejor momento Para sacar el tema Del juego La verdad Además Todos acordamos Que no debíamos jugarlo De hecho Koizumi ¿No está? Al oír a Tanaka Mencionar eso Miré a mi alrededor Por el restaurante Y efectivamente No había ni rastro De Koizumi Viene todas las mañanas Es raro Que no esté aquí Me preguntó Si estará enferma Si es porque No se encuentra bien Entonces no pasa nada Pero cabe la posibilidad De que ¿Cabe la posibilidad De que qué? Ya veo No digas esas cosas Como castigo ¿Qué tal si corres Tres veces en círculos Ladras y te tiras De un puente? No quiero morir así Pero ¿Qué estaba haciendo Koizumi Fuera del hotel? Fue a jugar Decía que le apetecía Estar sola un rato Le pedí que viniera A comer con nosotros Pero se negó ¿Quería estar sola? Tal vez Esté planeando Jugar a ese juego ¿Qué has dicho? ¿Vómitos de cerdo? Consumir no juega Videojuegos No es como esa Perezosa gamer Ah ¿Te refieres a mí? Oh A ver Que inocente No sé Yo ahí ya Me hubiera Puesto a A flamear la fuerza A ver Ya Ah ¿Te refieres a mí? No sé Se me hizo súper tierno Eso es súper cute No soy más que Vómitos de cerdo ¿Verdad? Parece que No voy a poder sacar El tema del videojuego Y mientras le daba vueltas Alguien se sentó Al otro lado de la mesa Silenciosamente Yo Eh Hinata ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? Sauda se inclinó En su asiento Echando miradas Furtivas por toda la habitación Pero bueno chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Con esa pequeña tensión Es que no sé Qué nos va a decir A lo mejor Nos dice algo Súper Bien Súper normal Así que no es tan Tanta tensión Pero como no sabemos Qué nos va a decir Yo siento que Se hace un poquito De tensión Para que vayan a ver El siguiente capítulo El capítulo de mañana Así que pues Nada chicos Ya está Espero les haya gustado El nuevo capítulo De Danganronpa 2 Y Y Y Y Y Pues eso Lo que dije Si quieren ver Qué me dice Nagito Pues déjenlo aquí abajo En los comentarios Pero ni siquiera sé Si me va a decir algo Ni siquiera sé Si puedo entrar Debería de haber checado Pero bueno Ya está chicos Nos vemos Mañana En el siguiente capítulo De Danganronpa Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free